El segmento diciendo que la tercera parte de los bordantes que van a formar parte de la primaria de Wisconsin básicamente ha dicho que ha tomado su decisión, por lo que han visto en la última semana. Sería un desastre para Donald Trump, como obviamente va a perder hoy las elecciones en Wisconsin, porque ya sabemos que Donald Trump tuvo una semana, la semana pasada, desastrosa. Esto en cuanto a México, el delimitar y controlar de esa manera las remesas que envían, sí, quizás inmigrantes ilegales, pero que al final estamos hablando de familias, de millones de familias que serían afectadas directamente, es otra barra basada, fuera de lugar, como viaje estilo de Donald Trump, que pondría yo a la par con lo de la posibilidad de que se usen armas nucleares en Europa. Pedro, yo quería decir una cosa, en los años 80 hubo una película en Estados Unidos con Matthew Broderick, que se llamaba World Games, donde un adolescente por error de pronto se ve en una situación de intriga geopolítica y tiene que tomar decisiones con armas nucleares y con la realidad del mundo. Me recuerda la vida de Donald Trump también. No tiene idea de lo que habla, sigue hablando, lo de México es una continuación. Esa es la diferencia entre...